Bueno, veis este cartel que pone Lola G.Kai, es el taller de costura en la cual voy a venir ahora esta mañana tempranito a probarme mi traje de flamenca para la feria que se avecina. Estamos ya casi en víspera y aquí estoy en la calle Badajoz, en San Pedro Alcántara, a hacer la primera prueba. Pero no os digo nada más porque va a ser toda una sorpresa, hecha, bueno, pues pura artesanía, puntadita tras puntadita en manos de grandes profesionales. Así que voy a pasar a saludar a Lola y a todo el equipo del taller a ver cómo van los preparativos. Acercaros y podéis pasar a ver el escaparate que es muy bonito. Para mí, bueno, le daría ya algún premio. Es una preciosidad como preparado el escaparate para el concurso. Bueno, pues voy, adiós. Ya os enseñaré el traje cuando esté ya terminado. Chao.